Bien, para este ciclo 2016, Cultura en manos del pueblo, comenzamos el próximo domingo 10 de enero a partir de las 18 horas en la plaza central de nuestra ciudad, Plaza General Martín Miguel de Güemes, con una jornada en la que estamos invitando a todos los niños y los jóvenes que practican bicicleta BMX y patineta a partir de las 18, lo reitero, para que pasen una tarde agradable, vamos a repartir posiblemente gaseosas, jugos para los jóvenes el deseo es que se reúnan todos ellos y que en algún otro momento podamos hacer quizás un torneo relacionado con estas disciplinas deportivas ¿Hay chicos o jóvenes que practiquen esto? ¿Hay una cantidad como para llevar adelante un evento como este? Sí, charlando con, hace un par de semanas y hace un rato con uno de los jóvenes, con Pinino Zanaverón, que es uno de los chicos que vive por acá cerca y que practica eso, me dijo que hay aproximadamente 25, 30 en el departamento, es decir, estamos invitando a los que viven en Camposanto, El Bordo y posiblemente, a lo mejor llegan chicos de la ciudad de Salta, pero en este caso queremos que estén todos los que practican BMX y patineta de nuestro departamento Bueno, reiteramos entonces el día y la hora para que vayan pensando, se vayan preparando para juntarse Exactamente, y los que quieran esta tarde reunirse por las dudas, voy a estar en el centro de la plaza, hoy a partir de las 18.30 para ver de qué manera vamos a organizar esto, pero el día es domingo 10 de enero a partir de las 18 horas en la plaza General Martín Miguel de Güem Querida, querida, querida Kar Szcz기 Querida, querida Querida, querida